El monumento, debido a lo que ocurrió el fin de semana, que vinieron miles de personas y respetando el distanciamiento social, lo que estamos haciendo es cerrándolo para evitar que se siga propagando el COVID-19, que es una enfermedad que ya el sistema de salud está prácticamente en más de un 90% en la provincia de Santiago, de acuerdo a las clínicas. ¿Por qué tiempo y qué áreas serán cerradas? Bueno, hasta que la pandemia, hasta que esta curva ascendente de la pandemia pueda aplanarse, lo mantendremos así, y esperando a ver lo que va a decir el gobierno central con lo que solicitó a la Cámara de Diputados del Senado. ¿Qué áreas serán cerradas? El monumento completo, los balnearios y todos los barrios populosos donde se aglomere gente, estará el Ministerio Público y la Policía Nacional para evitar que siga el contagio y que siga propagando el COVID-19. Gracias, magistrado. El monumento, coordinando con la alcaldía, el Ministerio Público y nosotros como Policía Nacional, porque lo que sucedió la semana pasada no puede volver a suceder. Por el bienestar tuyo, el bienestar mío, por esa liáfora que siempre nos visitan, por la salud de todos, por la salud del país, por la salud del mundo, eso no debe volver a suceder. Y hoy estamos aquí, en coordinación, unificando el Ministerio Público, Alcaldía y Policía Nacional, cerrando el monumento temporalmente. Pero no solo el monumento, otros parques se están cerrando simultáneo ahora, también en el día de mañana nos vamos a trasladar a San José la Mata, Jánico, El Rubio, en cada uno de esos balnearios, para tomar las medidas y pedirle a ti que estés en casita, a ti que nos escuchas, que recuerdes que el coronavirus es una realidad, que estamos trabajando por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por cada uno de nosotros, y en especial los medios de comunicación radial, televisiva y escrita.